¿Cómo estás Gonzalo? Muy bien, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la cordial bienvenida. Gonzalo, ¿hace cuánto es que estás en DC ya enseñando e estudiando todo? Ya 19 años. Casi dos décadas para entender bastante a los Estados Unidos y su relación con América Latina y las otras potencias. Has escrito ya varios libros, muchos papers sobre China, Rusia, es así Latinoamérica, ¿no? Sí, eso siempre han sido los temas principales que me han interesado, me han convocado. Recientemente hay un interés mayor en muchos medios argentinos por convocarte, entonces nosotros que ya te conocíamos hicimos ese esfuerzo de poder contactarte en estos días que en Washington hace tanto calor y en Argentina estamos en una mezcla de frío y primavera. Para que nos cuentes una visión tuya con respecto al Banco Interamericano de Desarrollo y esta posibilidad, por lo que parece bastante cierta, que por primera vez no sea una persona de América Latina quien esté a cargo, sino alguien elegido por los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo vos eso? ¿Qué es lo que implica? Bueno, es un tema muy importante porque, por supuesto, desde la fundación del Banco en 1959, el Banco ha sido un instrumento fundamental de financiamiento de los países de América Latina, de muchos proyectos de muchos proyectos de desarrollo de infraestructura y, por lo tanto, el Banco tiene un rol muy, muy importante para nuestras economías. Y lo que está pasando, como bien lo mencionaste, es que había una regla no escrita, que era una vieja idea de Eisenhower, del presidente Eisenhower, de que los bancos regionales tenían que estar en manos de alguna persona de la región, de los países de esa región. Y entonces el banco tenía una regla no escrita, que había un presidente de América Latina y la vicepresidencia ejecutiva siempre la encabezaba a Estados Unidos, lo cual le daba poder de veto, etcétera, era una posición muy importante. Y esa distribución reflejaba la cartera del banco, los proyectos del banco, y también reflejaba el hecho de la vicepresidencia para Estados Unidos, de que Estados Unidos tiene el 30% de las acciones del BID. Lo que ha sucedido es que la administración actual en Estados Unidos ha decidido postular un candidato norteamericano, por primera vez en la historia, quebrando esta regla no escrita de más de 61 años. Y entonces, esto es un tema que merece varios ángulos de análisis, si querés uno más académico, de constructivismo, sabemos que las normas escritas y no escritas son muy importantes, son constitutivas, hacen el tejido de nuestra realidad compartida, y entonces, este es un cambio unilateral muy importante, que no ha estado consensuado, no se discutió con la región, y de nuevo, se rompe una institución, no que Luis se rompe, pero la regla es una institución en sí misma, ¿verdad? A ver si me entiendo. Desde el punto de vista más duro, si me permite, del neorealismo, es un acto de poder, digamos, que refleja esa simetría enorme que existe entre Estados Unidos y la región, hasta el día de hoy, y que, bueno, es un acto de poder más crudo, digamos, ¿cierto? Tiene, por supuesto, otros layers de comprensión, todo este evento, Estados Unidos, evidentemente, está reaccionando fuertemente a la gran presencia de China en América Latina en las últimas dos décadas, y empieza a tomar medidas, ya hace dos o tres años, empieza a tomar muchas medidas que reflejen su disgusto frente a esta situación, y algunas medidas de impacto, y esta es una medida que está perfectamente alineada a esa situación. Consuelo, entonces, entendí bien, vos por un lado decís que hay una especie de derecho constitucionario cuando hay un acuerdo entre las partes, un consenso que viene ya histórico, es la época de Eisenhower, que se rompió. Y por otra parte, el más crudo realismo del presidente Trump, de, en su, vamos a llamarlo, en su trifulca con China, está llevándola también al terreno de América Latina, especialmente en el BID. Ahora, eso, ¿qué implica en la relación de los Estados Unidos con la región? Que de por sí es una relación compleja. Hay otra cosa más también, que creo que es central, el momento en el que esto ocurre, ¿verdad? Estamos en un año de los más catastróficos en la historia moderna de la región, donde tenemos esta pandemia con millones de infectados y con cientos de miles de muertos. Y es verdad de que la economía está sufriendo un impacto enorme y el año que viene, en 2021, va a ser un año terrible económicamente en la región. La mayoría de los países va a perder 10 o más puntos del PBI y muchos países van a quedar en default o cerca de defaults externas. Y entonces, la importancia del banco se multiplica, digamos. El momento es un momento muy delicado. De hecho, incluso, uno de los dulces que se han puesto en la mesa para hacer pasar esta decisión que propone Estados Unidos, es que habría, implícitamente, habría una decisión de ampliar el capital del banco. Porque, realmente, el año que viene y los próximos años va a haber muchas necesidades. Esto es muy importante, también hay que decirlo. Pero, reitero, se reconfigura, digamos, una institución muy importante, Regio, quizás, la institución multilateral que mejor funcionaba en América Latina. La OEA, como caja de resonancia política, siempre llena de conflictos, ahora con temas muy importantes, obviamente, Venezuela, etc. Pero el banco era un banco que funcionaba muy, muy bien, que tenía un crédito internacional de triple A y que había sido manejado muy eficientemente. Así que, es una decisión que quizás se explique más por la política doméstica de Estados Unidos, de poner un candidato y estos factores extraregionales que mencionaba. ¿Vos creés que esto va a ocurrir? Tiene posibilidades de hacerse con el peso que tienen los Estados Unidos, más con el dulce que pusieron en la mesa. ¿Cuál sería tu palpito con respecto a lo que vos conoces? Acá hay que señalar algo muy importante también, y es que en la región no supimos consensuar y no supimos tener una candidatura unificada para la presidencia del banco. Y, por lo tanto, aparecieron varias candidaturas. Un candidato de Brasil, la expresidenta de Costa Rica, Laura Echimicilla, Argentina, por supuesto, un candidato durante la administración Macri, un candidato ahora en la administración Hernández. Ese también es un factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Es muy, muy importante. Las probabilidades de que se termine concretando esta opción que ha puesto Estados Unidos en la mesa son altas desde el punto de vista que controla el 30% de las acciones, y todo indica que Brasil también acompañaría, que tiene 11% de las acciones, 10-11%, y ya habría otros países con un paquete de acciones menor, pero que va sumando, como Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, que también acompañarían. Pero bueno, las reglas de la elección son complejas, tiene que haber un porcentaje de las acciones, tiene que haber un número mínimo. Y otro factor más, también, si me permites, el tema es que en Estados Unidos hay elecciones presidenciales y el Congreso el día 3 de noviembre. Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿por qué no esperamos? A ver, ¿qué resulta de las elecciones el 3 de noviembre? Y quizá en la nueva administración, si hubiera un cambio político, puede haber, por supuesto, la reelección del presidente Trump, si hubiera un cambio político, quizá hay otra visión de qué hacer con las instituciones multilaterales regionales. Pero bueno, en teoría, en diciembre, perdón, en septiembre ya habría que tomar una decisión, y el primero de octubre debería asumir el nuevo presidente. Una posibilidad sería que quienes nos apoyan en esta opción, logren producir algún tipo de demora hasta después de las elecciones. A ver si entendí bien, Gonzalo. Es una articulación política de una negociación. Está muy bien. Repetime, por favor, cómo son los tiempos. Elecciones en Estados Unidos, me decías que son en... El 3 de noviembre. ¿Y la elección en el BID debería ser antes o después? En septiembre. Y el nuevo presidente del banco del BID debería asumir el primero de octubre. Es decir... Claro, ya no hay tiempo de... El presidente del BID debería asumir un mes y tres días antes de que se produzca la elección en Estados Unidos. Entonces, alguno dice, bueno, ¿por qué no hacemos un cuarto y termino? Bueno, se prorrogue a esto para después de las elecciones. Sí, porque incluso, fíjate la situación incómoda si llega a haber un nuevo presidente en Estados Unidos, tendría que trabajar con un presidente norteamericano en el BID, pero de alguna manera impulsado por una administración diferente ideológicamente. También es una situación incómoda potencialmente para Estados Unidos si llega a ganar Biden, digamos. O sea que la única opción que le daría a los países de América Latina sería no hacer lo que hicieron hasta ahora en este corto tiempo y que ninguno se corte solo, lo cual parece difícil por cómo se está viendo lo que nos contás. Es una situación complicada. Y la pandemia además ha impulsado a un repliegue, a un repliegue en todo el mundo, no solo en América Latina, a cerrar fronteras, a apoyarse en los recursos nacionales y toda coordinación multilateral. Estamos en un año realmente muy complicado, probablemente el peor desde la posguerra hasta ahora. La última pregunta, si querés agregar algo de esto, por supuesto, está abierto los micrófonos. Pero la última pregunta es, aprovechando tu cercanía, bueno, que vivís en Washington, D.C., ¿cómo está el tema de la pandemia? ¿Hay distancia social? ¿Cómo sentís vos que se están desarrollando la lucha contra la pandemia en D.C.? Mira, en primer lugar, este es un país enorme y es un país además que tiene 330 millones de habitantes. Entonces, y es un país con una estructura federal y a su vez cada estado tiene ciudades importantes, tiene condados. Y por lo tanto, lo primero que te digo es que hay una realidad diversa de la situación de la pandemia en este momento en Estados Unidos. Así como ves fotos de gente en la playa en algún lugar de las extensas costas de Estados Unidos, en muchos otros lugares están en cuarentena estricta, en otros lugares, en algunos lugares las cosas se han manejado muy bien, en otros lugares se han manejado más o menos y en algunos otros lugares se han manejado muy, muy mal. En la zona de Washington y los dos estados que la rodean, que son Maryland y Virginia, a pesar de que hay gobiernos de distintos signos ideológicos, las cosas se han manejado bastante bien, pero hay un número importante de contagios y de falsedecidos. nunca llegó al nivel de New York, pero no estamos para nada en una situación normal. Acá ha habido una falla muy importante de liderazgo del más alto nivel y de coordinación entre todos estos niveles que mencionaba de una burocracia compleja en un federalismo muy rico, muy diverso. Así que no se ha manejado bien, el resultado no es bueno, no se ha manejado bien. Y además, esto de ninguna manera ha terminado, digamos, no, esto va a durar muchos meses más. Si bien sabemos que hay más de 200 proyectos para la producción de una vacuna y hay también varios proyectos para tratar de encontrar un remedio y las vacunas tenemos la esperanza de que se logre una vacuna con un grado de efectividad importante antes del fin de año, pero es un enorme desafío como nunca ha sucedido hasta ahora. Crear una vacuna de cero, probarla, ver su efectividad, producirla, distribuirla y aplicarla, ¿no? Y el costo que va a tener también para cada individuo. Así que estamos ante un desafío que todavía tiene muchos capítulos por delante, muchos capítulos. Nos gusta hablar del después de la pandemia, pero francamente no sabemos cuándo va a llegar ese después y mucho menos cómo va a ser y vamos a tener que convivir con esta situación por muchísimos meses. Creo que esto se va a prolongar en la mayoría de los lugares del mundo, aunque en algunos se empiecen a aplicar algunas vacunas, en la mayoría del lugar del mundo esta situación va a continuar probablemente por gran parte, como mínimo, por gran parte del 2021. Esperemos que sea un poco menos, pero gracias Gonzalo por siempre estar atento al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y por ser uno de los tan buenos argentinos que nos representan allá lejos. Un gusto, como siempre, compartir las actividades del CARI, que siempre es un lugar muy importante donde hay muchos recursos y hay mucho pensamiento sobre el mundo y sobre cómo Argentina debe moverse en ese mundo. Así que un gusto estar con ustedes.